Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, soy usted, una review, es del libro La Casa de Libertón de Kate Morton de Editorial Punto de Lectura. Tiene 500, lo diré ahora, si no me equivoco, 513 páginas, sí, 513. Y bueno, la historia está contada desde el punto de vista del pasado, 1924, y del presente, 1999, donde una anciana va teniendo recuerdos de la época de 1924 en una casa en la que servía, en la casa de Libertón, donde se produjo un suicidio y nos va contando la historia de esta mujer desde que entró al servicio hasta que se produjo este suicidio. Es un libro de novela histórica que me ha encantado, tiene algún toque de amor, pero muy poquito, son pinceladas nada más, pero es un libro que está muy bien ambientado, por lo menos desde mi punto de vista, nos cuenta todo lo que pasaba en el momento, cómo les llegaba las noticias, cómo era el mundo del servicio de aquella época. Es un libro que si de verdad os gusta el misterio y lo histórico, creo que deberíais leerlo. Además los personajes están muy muy bien desarrollados, no te pierdes en ningún momento en quién es quién, y los lugares también están súper bien ambientados, de forma que te los podéis imaginar sin ningún tipo de problema. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.